Esta identificación se pudo hacer posible por lo que nosotros, el proyecto se llama Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas porque fue en ese contexto en el que se pudieron hacer cruces masivos, genéticos que permitieron hasta ahora cerca de 200 identificaciones en los últimos 3 años. Tomamos la denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos de Rosario y gracias a la Iniciativa Latinoamericana hay puntos en todo el país donde poder dejar la muestra de sangre ya lo llevamos al abuelo, Ruperto también que bueno, él fallece a los dos meses, para nosotros es muy doloroso que él no pueda estar presente en este momento que es tan importante para toda la familia porque él estaba muy orgulloso del tío y bueno, está la abuela, mi abuela Francisca que con 84 años nosotros mañana vamos a recibir en Ramallo los restos de él. y a través de la muestra, la denuncia y un documento fundamental que obtiene un compañero de Villa Constitución, Chicharra Rodríguez podemos establecer que lo que sabía el abuelo, lo que nos había contado lo que había sufrido mucho, había sucedido finalmente en Moreno y el tío había desaparecido ahí. Este trabajo de la búsqueda de los familiares, la búsqueda de los restos en algunos casos para obtener muestras de ADN, la posibilidad de una comparación cuando las muestras no están, etc. sirve también para abrir la discusión o permanecer con la discusión sobre la necesidad de que todos los casos deben ser esclarecidos y que necesitamos la ayuda para difundir este tema y que todas las familias, que son muchas, las que aún no han dado muestras no han posibilitado la extracción de sangre, de toma de muestras de saliva que se acerquen al equipo de antropología, al banco de datos genéticos para los casos de mujeres con hipótesis de embarazo, etc. y aún más, para alentar a todas las familias, los sobrevivientes y los testigos que aún no han dado testimonio, que todavía son muchos poner también este caso como ejemplo de todo lo que faltaba para reconstruir y se está reconstruyendo. Dentro de 100 años, cuando los maestros dicten clases de apellidos como Noble, Magneto, Macri, no va a quedar ni rastro quizá en el mejor de los casos, si tenemos suerte, en algún prontuario pero Bonafini, Estela Carlotto, madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo van a ser parte de la historia que los maestros le enseñaron a los pibes.